Están muy entrenados, hija, muy entrenados. Cuando uno desayunan, comen manos de niños. Pocas veces. Una sola ha llegado el caso. Le queda la otra. Felicitaciones por el trabajo de ustedes y por el buen humor que tienen. Estamos de turismo, venimos de Sudamérica, Brasil, Argentina. Y nos vemos en Rusia. Esa vez nos hablamos italiano y holandés. Muy bueno, encontré gente de buen humor. Nosotros estamos en vacaciones, pero ellos están trabajando. Entonces es más difícil, pero felices de encontrarlos. Gracias, chicos. Gracias.